Nos encontramos en la ceremonia de premiación del noveno concurso de arquitectura Intervención Urbana Andador Álvaro Obregón 2019 En esta ocasión me encuentro con los ganadores del segundo lugar El equipo 198106 ¿Se podrían presentar por favor? Hola, soy Diego González Alborrán Y yo soy Jorge Ramos Alvarado Ok, mucho gusto Pues muchas felicidades y extendiéndoles la felicitación Ya que, bueno, su trabajo fue uno de los más extensos que pudo haber tenido esta convocatoria La verdad fue un trabajo súper desarrollado Nos felicito por eso ¿Podrían comentarme un poco acerca de cómo fue la elaboración de este proyecto? Sí, mira, fue un concurso bastante extenso Creo que tenía muchas cosas a desarrollar el proyecto Como que al principio creo que llevó el título de Andador Álvaro Obregón Pero una vez que comienzas a desarrollar a profundidad todo el concurso Te das cuenta de que es el andador más los cruces vehiculares Más el parque Juan Rulfo Más el edificio Y se empezó a convertir como en una tarea también de urbanismo De diseño arquitectónico Y de diseño también como de mobiliario Paisaje Despides de piso Muchas cosas que han hecho integrar Y fue, bueno Sí, definitivamente fue una experiencia interesante Luis y Diego fue uno de los concursos con más ambiciones de entregables De cobertura, de detalle, de finura Que yo había visto en mi vida Pero al mismo tiempo era interesante Y era un reto particular, integrar o articular Entre la parte urbana, la parte de espacio público Que es más un parque, una plaza Y luego el edificio Que al final sí hace sentido Más allá de cómo se construye En realidad Tiene más que ver con cómo se debe de integrar los proyectos Como un proyecto urbano siempre tiene que estar Amarrado con las realidades Y amarrado con una parte paisajística Y amarrado con una parte de espacio público Y que el edificio empiece a ser un detonador Que hace que lo demás funcione Esa es la parte sistemática que encontramos interesante Y que definitivamente fue divertido desarrollarlo Ahora, ¿cuál sería la experiencia que les dejaría este concurso? Tanto profesionalmente como a su persona Al desarrollar, claro, fue un concurso Creo que yo bastante amplio La verdad, bueno, reitero Muchas felicidades porque No muchos lograron hacer lo que ustedes hicieron Entonces, ¿qué sería el aprendizaje Que les dejaría este concurso? Pues el aprendizaje de La próxima vez No sé, al final creo que vimos como Lo que teníamos, lo que tenemos Y estamos muy satisfechos con lo que hicimos Cuando desarrollas un proyecto de esa complejidad Aprendes un montón también Que lo llevamos a nuestros despachos O a nuestras prácticas siguientes Entonces creo que No solo es un concurso de desarrollo y fin Sino que al final Y bueno, hablo por mí Y me atrevería a hablar por mi equipo Que José María Gómez de León También es parte del equipo Pero no pudo venir Lo hacemos sobre todo para el aprendizaje Que te deja el desarrollo Y que a nivel personal Yo estoy encantado El segundo lugar Nos sabe muy bien Y la experiencia de trabajar con Diego Y con José María Definitivamente fue inspiradora Y de muchísimo aprendizaje Como se tenía pensado Y muy felices de que ese aprendizaje Al final retribuya en un buen lugar Sí, creo que también Algo que me quedaría del concurso Creo que es como la constancia Y como el rigor Que había como que ponerle Porque también es algo extra Que nosotros dábamos Aparte de nuestros despachos Y nuestra como tarea día a día Entonces muchas de las horas Que le dedicamos Eran en las noches O fines de semana O tiempos extra Entonces creo que ese rigor Y constancia Que tenía como el concurso Creo que es como Con lo que nos quedamos Ok, pues los felicito de nueva cuenta Muchas gracias por asistir Y espero que pues sigan participando Con nosotros en los próximos concursos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!